Vecinos, amigos, familiares, buenos días. Mañana este país elige Congreso de la República, elige representantes y senadores. Para marcar por Olga Lucía Velásquez el 102 verde a la Cámara, debemos hacer lo siguiente. Vamos a reclamar los tarjetones de Senado Nacional y Cámara de Representantes por Bogotá. En el de la Cámara por Bogotá, buscamos el logo de la Alianza Verde. Le colocamos una X y marcamos el número 102. Les repito, para la Cámara por Bogotá, vamos a marcar el logo de Alianza Verde y vamos a marcar el 102. Ahí le vamos a entregar el voto a una mujer que merece estar en la Cámara de Representantes y hacer un trabajo excelente. Y para Senado de la República, no olvide, vamos a apoyar a Angélica Lozano, la número 10 del Partido Verde. Para marcar y entregarle ese respaldo a Angélica Lozano, vamos a marcar el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza, el del girasol, el que está al lado del cajoncito vacío, a mano derecha, el primero. Alianza Verde Centro Esperanza, le colocamos una X y buscamos el número 10. Buscamos el número 10. No olvide, para apoyar a Angélica Lozano, la mejor senadora de este país, vamos a marcar el logo de Alianza Verde, el del girasol, y marcamos el número 10. Con estos dos votos, le está entregando usted la responsabilidad y el respaldo a dos mujeres de racas. Cámara de Representantes, Olga Lucía Velázquez, 102 Alianza Verde, y Angélica Lozano, Senado de la República, Alianza Verde, 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!